Hola a todos chicos, aquí la gata vegana y esta vez, este vídeo os voy a explicar sobre cómo saber si vuestra tortuga está sana. Bueno, hay muchísimos síntomas que pueden indicar que una tortuga no esté sana. Sobre todo, primero es fijarse en la apariencia exterior de la tortuga, que nos pueda indicar que algo no va bien. Por ejemplo, si vemos que la tortuga echa estas escamas, si lo vemos, eso no significa que la tortuga esté enferma, simplemente es que está creciendo. Cuando una tortuga crece, cambia todas sus escamitas y las va expulsando. En ocasiones hay tortugas que no consiguen terminar de expulsarlas y pueden llegar a crear hongos debajo de estas escamas. Simplemente con darles con un poquito de yodo cada día, se les terminaría de secar y no habrá problema de hongos ni nada. Nos podemos fijar en su cabecita, fijarnos que los ojos estén limpios, si hay síntomas de legañas, es un problema, o si les veis como una especie de moco blanquecino, todo eso indica que puede tener un problema de salud. Miramos la nariz, que esté totalmente limpia, sin restos blancos ni nada. La boca alrededor, que no tenga nada, que cierre perfectamente, le tenemos que mirar por la piel de vez en cuando, hacerle un escaneo, porque a veces pueden tener dentro de la piel alguna herida que no hayamos visto y se le llega a infectar. Y si no nos damos cuenta, incluso puede tener gusanos y que luego sea demasiado tarde. Bueno, nos fijamos, como digo, entre la piel, debajo de la cola, aunque a veces la presionan, pero bueno, habrá que esperar a que se relajen y que las abran. El estado de las uñas, que me parezca que está sana, la cola también. Y nos fijamos mucho en el caparazón. El caparazón y el plastro dicen mucho sobre la salud de la tortuga. A veces podemos encontrar pequeñas manchas, por ejemplo, pequeñas manchitas blancas. Eso quiere decir que le falta calcio. Por norma general es eso, es que le falta calcio. Simplemente administrándole calcio, este problema se solucionará. Terminará cerrándosele ese pequeño puntito y ya está. Entonces hay que fijarse un poco en el estado que veamos que está totalmente sano. Es normal, estos colores son de crecimiento, esos colores negros. Y bueno, ahora el plastron, este lo está cambiando, como veis, es totalmente normal que esté así. Pero no se le ve ninguna marca ni nada. Hay veces que sí que podemos encontrar zonas blanquecinas en la parte de abajo porque se rocen, ¿vale? Porque alguna cosa del acuario donde vivan, las rampas, lo que sea, les esté desgastando mucho. Y por ejemplo, como tienen acceso libre por toda la casa, se suelen rozar con la puerta de acceso a la terraza y con las rampas de madera, se suelen rozar. Entonces a veces que, sobre todo las grandes, me voy a enseñar una, lo vais a ver mejor. ¿Veis? A veces tienen pequeñas roceduras aquí, que en principio no es importante. A menos que veáis que está demasiado desgastado, no es preocupante. De todos modos, si vieses que empieza a ser un poquito más profundo, el yodo siempre les va a venir bien. O sea que no, si veis que ya es demasiado profundo, por supuesto acudiré al veterinario. Cualquier cosa que le veáis, que no sepáis qué es o que os preocupe, acudiré al veterinario urgentemente. No lo dejemos pasar. También en las almohadillas, aquí sobre todo en las de abajo, en las partes traseras, como son con las que ejercen la presión para empujarse, suelen tenerlas, como veis, secas. Un poquito secas, incluso a veces un poco desgastadas. También es normal, suelen hacer como un poco de callo. Lo mismo, si hace herida, un poquito de yodo. Si veis que va más, al veterinario, porque quizá necesite antibiótico. Y bueno, las uñas, si viven en un correcto entorno, se desgastan por sí solas. Por ejemplo, como veis, yo nunca les corto las uñas porque las desgastan por sí solas. Se les desgastan perfectamente, pero si no es el caso de las vuestras que tuviesen un sobrecrecimiento en las uñas, se les puede cortar la puntita. Pero tener mucho cuidado de no hacerles sangre. Entonces, otros problemas de salud que podríamos comprobar es en un crecimiento en el caparazón deforme. Por ejemplo, que encontrásemos esta parte de abajo demasiado inclinada, o la parte de abajo del caparazón demasiado cóncava. En fin, que encontrase, notase perfectamente que hay una deformidad. Eso normalmente se ve a problemas del crecimiento por la alimentación, ya que la gente no suele dar una alimentación correcta a las tortugas. En otro vídeo explicaré cuál es la correcta alimentación de las tortugas. Os daré algunos truquillos. Pero bueno, es bastante intuitivo saber si una tortuga está bien. Son animales muy fuertes, que aguantan muchísimo. Pero cuando son chiquititas, tienen más tendencia a enfermar. Y si no tienen la correcta alimentación, son mucho más vulnerables a caer en cualquier tipo de infección, en hongos, virus y por lo tanto morir. Entonces, os animo simplemente a observar cualquier duda que tengáis. Acudir a un veterinario de exóticos, que es mejor que uno que no sea de exóticos, porque lo entenderá mejor, lógicamente. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.